Buenas noches gente, estamos acá con la regia del carnaval. Buenas noches, Camaya. Esto va a ser una invitación para ustedes desde Carnaval 2018. ¿Qué es lo que es? Mis amores de toda Latinoamérica. Espero que no me guste, no me guste, no me guste, no me guste, no me guste. No me guste, 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 no me guste. No me guste, no me guste, no me guste, no me guste. ¡Bom carnaval! ¡Bom carnaval! ¡Gracias! ¿Pueden pasar un convidio para nosotros en Latinoamérica? Vengan a disfrutar ustedes todos, América del Sur, Latino, América del Norte, porque es un espectáculo de la tierra. Salgueiro es corazón, Salgueiro es energía, maravilla, amor. Es una era de seguridad también, no hay problema de nada aquí. Hola, que lindo! Hola, muy bien! Hola, soy Verdebe, Carioca. Hola, mi periódico. Amigo el sariero, este periote... Salgueiro, corazón, Salgueiro de Dios, Salgueiro. El samba está llegando, é, balanje. ¡Está en manos, está en manos, está en manos, en manos, ¡Lalaya! ¡Lalaya, estamos, Lalaya! ¡Está en manos, Lalaya, Lalaya! ¡Toma en manos, de manos, soy Lalaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso no impide que me explique Es bonita, es bonita y es bonita Hoy voy a tomar un corre, no me socorre Que yo estoy feliz Nessa yo voy de bar en bar, beber a vida Que yo siempre quis, yo voy, yo voy Hoy voy a tomar un corre, no me socorre Que yo estoy feliz Nessa yo voy de bar en bar, beber a vida Que yo siempre quis Enquanto ver samba, você ya sabe No puede ni debe haber costeza Porque el samba libera O samba es a...